Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de las charlas de la farmacia de la mulilla, el décimo vídeo de la serie acerca de la diabetes, que va a tratar sobre las hipoglucemias, esas circunstancias de baja azúcar en sangre que los diabéticos deben de evitar. Se dice que una persona tiene hipoglucemia si sus niveles de glucosa en sangre son menores de 70 mg por decilitro. Estos bajos niveles pueden deberse, en aquellos pacientes diabéticos que utilizan insulina, a una dosis de insulina mayor de la necesitada, o bien por falta de alimento durante varias horas. Los síntomas de la hipoglucemia pueden variar de unos pacientes a otros, y los más frecuentes son los siguientes. Inestabilidad, es decir, al paciente le cuesta trabajo mantener el equilibrio. Vértigos o mareos, que también hacen que el equilibrio sea más difícil de mantener. Síntomas de tipo nervioso, como ansiedad o nerviosismo. Síntomas de tipo digestivo, como hambre o náuseas. Y también pueden aparecer escalofríos y sudoración. Lo que un diabético debe de hacer en estos casos más o menos leves de hipoglucemia, es tomar una dosis pequeña, de unos 20 gramos de glucosa, en forma rápida, como un azucarillo, que en unos pocos minutos subirá el azúcar de la sangre. A los 15 minutos más o menos, debe tomar medida de la misma, y si continúa por debajo de 70, puede tomarse otro azucarillo hasta conseguir esos niveles. Cuando se alcancen, debe tomar algo de comida si su próxima toma es en un periodo de tiempo superior a una hora. Algunos pacientes pueden incluso llegar a perder el conocimiento, y su entorno más cercano debe saber qué hacer en estos casos. Vamos a usar un código semafórico de colores para recordar qué se puede hacer en color verde y qué no se debe de hacer en color rojo. Lo más normal es inyectarle una dosis de glucagón, que es un tipo de azúcar que el diabético está acostumbrado a llevar para estos casos. Y su entorno social debe conocer que esta situación puede darse y cómo debe de administrarlo. Aunque en cuanto sea posible, lo más recomendable es acudir a un centro médico para que allí se siga el tratamiento. Y tanto o más importante es saber qué no se debe de hacer, como por ejemplo administrar insulina, lo cual agravaría aún más el problema, intentar dar algún tipo de alimento biooral, lo que podría dar lugar a un ahogamiento, o poner las manos en la boca o en la nariz, lo que le provocaría asfixia. Pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Esperamos que haya sido de utilidad. Y recordar que todos estos vídeos están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web farmaciadelamulilla.com Hasta pronto.